¡Gracias! La realidad es que sin ti, mi alma vuela Si no estás aquí, ya no volveré Vuelvo a reaccionar, vuelvo a caminar como el niño que empieza a andar Vida que perdí, mundo que olvidé sin poder mirar atrás Decir sí a ser libre como el aire que respiro Vuelvo a los momentos en el final que no pude Decir sí a ser libre como el aire que respiro Vuelvo a los momentos en el final que no pude Susurros de libertad inundan hoy mis manos Recuerdos de un futuro, futuro que no es cierto Vuelvo a reaccionar, vuelvo a caminar como el niño que empieza a andar Vida que perdí, mundo que olvidé sin poder mirar atrás Decir sí a ser libre como el aire que respiro Vuelvo a los momentos en el final que no pude Decir sí a ser libre como el aire que respiro Vuelvo a los momentos en el final que no pude Decir sí a ser libre como el aire que respiro Decir sí a ser libre como el aire que respiro A los momentos de vida que no... ¡Vamos a vosotros! Deficiencia terrible, cuando el aire te respiro A los momentos de vida que no vives ¡Vivir! ¡Muchísimas gracias!